Rubí, aquí, 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 Rubí, aquí, aquí, Rubí, Rubí, un poquito más, un poquito más. ¡Oh, Rubí, qué rico! ¿Qué demás quieres? ¡Ay, Rubí! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Frida, vienes! ¡Vente, Frida! ¡Ven, Frida! ¡Ven, Frida! ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Un poquito! Rubí, no se lo puedes quitar de la boca, Frida. ¡Ven, Frida! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! Esto es sólo puntual como premio. El pan no es muy saludable, pero a nadie le amarga un dulce, eh. Cualquiera diría que estáis enfermos. No tenemos ninguna claridad. Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, no hay más, no hay más, no hay más, se ha acabado el pan, qué pena. Se nos ha acabado, sí, el plástico vacío, el plástico vacío que nos lleva. Ya, así, no hay nada, no hay nada. Uy, hala. Si no hay nada se van. A tumbar, uy, a descansar. Ay, Frida.